Llegó la hora de los cuentos. Hoy contaremos el cuento de los tres cerditos. Érase una vez, tres cerditos que decidieron construir sus casitas. El más pequeño de los tres cerditos hizo su casa con paja, para así terminar antes e irse a jugar. El mediano de los tres hermanos hizo la casa con madera, pues no le llevaría mucho tiempo y podría ir a jugar pronto con su hermanito. El mayor de los tres cerditos decidió hacer su casa con ladrillos, porque aunque no le daría tiempo de jugar, sabía que sería una casa muy resistente. Un día, los tres cerditos estaban jugando en el campo y llegó el lobo, que tenía mucha hambre, y corrió, y corrió para atrapar a los cerditos. El cerdito más chiquito se metió en su casa de paja. El mediano se metió en su casa de madera, y el más grande se metió en su casa de ladrillos. Llegó el lobo a la casa del más pequeño y... ¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Yo no te quiero! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré y soplaré y su casa derribaré! El lobo sopló y sopló, y la casa se derrumbó. El cerdito salió corriendo y se metió en la casa de su hermanito del medio. En eso, llegó de nuevo el lobo feroz. El lobo les dijo... ¡Abre la puerta! ¡Déjenme entrar! Los dos cerditos le respondieron... ¡No te queremos! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré, soplaré y su casa derribaré! Y sopló, y sopló, y la casa se derrumbó. Los cerditos salieron corriendo y se metieron a la casa del hermano mayor. En nuevo llegó el lobo. El lobo les dijo... ¡Abre la puerta! ¡Déjenme entrar! Los tres cerditos le respondieron... ¡No te queremos! ¡Vete a bañar! ¡Soplaré, soplaré y su casa derribaré! Esta vez el lobo sopló y sopló, pero no pudo derribar la casa del ladrillo. Después de mucho esfuerzo, se dio cuenta que era muy resistente y nunca más volvió a molestar a los tres cerditos. Los dos hermanitos pequeños aprendieron de su hermano mayor siempre tomar el camino rápido para terminar una tarea y asegurarse de hacer las cosas bien antes de ir a jugar. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado!